Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están, Rackeneros? Bienvenidos a un nuevo video más. Y en este video les voy a enseñar para qué sirven estas genitas, para qué sirven las gemas, cómo debes usar las gemas, si te lo regalan, qué debes hacer con las gemas y todo lo demás, ¿ok? Sé que muchos ya deben saber para qué sirven estas gemas, pero así como hay gente que sabe, pues hay gente que no sabe, ¿no? Entonces en este video les voy a enseñar para qué sirven estas gemas, ¿ya? Primeramente, las gemas lo podemos encontrar en distintos puntos del juego, lo podemos encontrar en las tiendas, ¿no? Y pues, bien, aquí en la opción refinería podemos encontrar las gemitas estas, pero estas son las gemitas en clases C y D. Prácticamente aquí estas gemas no valen para nada, ¿ok? Si te regalan una gema de estas clases C o D y sabes cómo ponerlas, pues te recomiendo que no lo hagas porque no sirven para nada. Aquí lo único que sirve son el extractor de gemas y para abrir el slot para poner las gemas, solo estos dos ítems valen, lo resto no valen, ¿ok? ¿Dónde más podemos encontrar las gemas? Pues aquí en la tienda de puntos de evento, aquí están las gemas clase B, son las más tradicionales, las que la mayoría podemos encontrar de una forma más fácil, ¿no? Luego tenemos las gemas clase A y S, que lo vamos a encontrar aquí en la opción sorteo, y pues aquí las tenemos, ¿no? Las gemas clase A y clase S, ¿no? Todas las gemas están destinadas para que te ayude en algo en cuanto a batallas, y también hay gemas exclusivamente para estajes. ¿En qué se diferencian las gemas? Pues bien, si ustedes se dan cuenta, pongamos el ejemplo con la gema de energía. Esta gema en clase C, que no vale para nada, te da tres puntitos más de energía. Luego tenemos la gema clase D, que es la que menos valor tiene, ¿no? Empezaría primero con la gema de clase D, te da uno de energía. Luego la clase C, tres de energía. Luego nos vamos y buscamos la clase B, que te da seis de energía. Luego nos vamos a la clase A, que nos da ocho de energía, y pues la S, que es la mejor, pues te da diez de energía. Y así sucesivamente te da los puntos y probabilidades y porcentajes de cada gema, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve cada gema? Bien, pues bien, les voy a explicar todo en este video, ¿ok? Para ello nos vamos aquí, que es la gema que vamos a encontrar de todo tipo. Tenemos gemas que nos va a ayudar para las batallas y gemas que nos va a ayudar para estaje, ¿ok? Primero vamos a hablar de las gemas para batallas. Tenemos la gema de energía y armadura. Como pues vean aquí, les va a dar energía y armadura adicional cada vez que lo pongan en su ítem, ¿no? Es como si tuvieras seis puntos stat y quieras subirlo seis de energía o seis de armadura, pues es lo mismo aquí cuando te pones estas gemas. Luego tenemos esta gema de aquí, que es de destrucción de Cell. Como su nombre le dice, esta gema te va a ayudar a destruir la criatura más rápido, ¿no? Destrucción de Cell. Cell igual criatura. Ok, luego tenemos otra gema, este de aquí, que es muy buena para batallas. Es la gema de Fear, de explosión. Cada vez que te ataquen, pues vas a explotar y así evitas más ataques de los enemigos, ¿ok? Luego tenemos esta gema de Freeze, que como su nombre dice, de congelamiento. Cuando atacas al enemigo, lo que vas a hacer es congelarlo y así aprovechas en atacarlo más, ¿no? Es la gema de congelamiento. Después tenemos esta gema de robar vida, la gema de Leaf Steel. Lo que haces, cuando atacas al enemigo, pues una especie de una línea roja va a llegar hacia ti, ¿ya? Y pues lo que estás haciendo es robar vida poquito a poquito, ¿no? Cuanto más ataques, más vida vas a robar. Luego tenemos esta gema, la Slow, lo que hace es te ralentiza a tu enemigo, ¿ya? Cada vez que la atacas, tu enemigo se va a lentear, se va a sentir pesado por un cierto tiempo. Entonces es lo que hace esta gema, muy buena para las batallas. Luego tenemos esta gema también, la CUS, lo que hace es confundir a tu enemigo, o sea, confunde las teclas y todo, ¿no? Si con la letra B doble avanzamos en adelante y tú le atacas teniendo esta gema, lo que va a hacer es cuando él presione B doble para avanzar, va a retroceder y no es que avanzar. Entonces va a confundir todo. Todo lo va a volver a lo opuesto, ¿no? En sus ataques y en sus movimientos del enemigo. Luego tenemos esta gema de aquí, que es lo que dice te reduce el consumo de CP. ¿Qué quiere decir esto? Esta gema es muy buena y muy importante, por lo que también yo tengo aquí tres, como pueden ver. Y lo que hace es, te reduce el consumo de CP. Si tú no tienes power, si tú no tienes un collar que te reduce CP, entonces estas gemitas te van a ayudar. Si tienes en todo tu set, estas gemitas te van a ayudar a reducir el consumo de CP y así puedas invocar a tus criaturas con menos cantidad de cel. Luego tenemos esta gemita que lo que hace es te añade un poquito más de tiempo del uso del caos, el gema de caos. Bien, esas son las gemas que te van a ayudar mucho en cuanto a batallas, todo tipo de batallas. Ahora las gemas para estajes son las siguientes. Esta gemita, depende de ti, te va a ayudar para batallas o estajes, pero en mi opinión esta gemita yo lo considero más para estajes. Lo que esta gemita hace es te añade 400 puntos más de cel, así para que puedas invocar tu criatura un poquito mejor, que te haga más fácil invocar tu criatura. Para esto es la gemita de esta de aquí, que te da un poquito más puntos de cel. Luego tenemos esta gema de aquí, que es para estaje, acá su nombre mismo lo dice, estaje de fengs. Lo que hace es, cuando estás equipado esta gemita, el daño de las criaturas será un 4% menos, no serán tan fuertes los daños que recibas de las criaturas. Luego tenemos estas dos gemas que también son para estajes. Este de aquí lo que hace es, si golpeas a una criatura entonces tendrá un efecto especial al azar. Quizás te da más especial o quizás te da para que puedas congelar o hacer explosión cuando estás ahí con las criaturas, ¿no? Esta vez que esos efectos de congelar y explosión solamente sirven más para batallas y en estaje lo vas a ver casi nada, a no ser que tengas esos dos gemas anteriores, ¿no? Y pues con esa gema te va a ayudar en eso. Luego tenemos esta gema, que también es para estaje, lo que hace es que si eres atacado por una criatura entonces recuperas HP, o sea vida, ¿no? La barrita roja, recuperas durante dos segundos un poquito más. Y así pues evitas que te maten quizás antes de que versiones la tecla de curarte, ¿no? Y luego tenemos estas dos últimas gemas, que lo que hacen, esta gemita es muy buena para estaje, muy buena. Lo que hace es, te vuelve invisible durante tres segundos, ¿ya? Y así evitas posibles combos y ataques de todas las criaturas. Muy buena esta gema para estaje. Y esta otra es, entonces, lo que hace es, cuando eres atacado por una criatura, entonces tú le devolverás el triple del ataque que la criatura te dio, ¿no? Es así, la criatura te ataca, digamos, un 10%, entonces tú cuando lo atacas le devuelves un 30% a la criatura. Así que, personalmente yo les recomiendo, si quieren batallar, ya, si quieren, si son de jugar golem o peleas, algo así. Ya, yo les recomiendo mucho estos tres, estos tres gemas, ya, de los círculos. En cuanto a los cuadrados, yo les recomiendo estas dos gemas, que combinen estas dos. Y en cuanto a la hexagonal, estas gemas solamente. Y en cuanto a los estajes, pues que se pongan estas gemas en la parte circular, en la parte cuadrada se pueden poner esta. Y en la parte hexagonal, esta, para que hagan estos estajes con mucha más facilidad. Bien, ahora que ya conocemos para qué sirven las gemas y en dónde las encontramos, vamos a ver cómo lo podemos usar. Para ello nos vamos aquí en esta opción de refinería, ¿ya? Y en esta opción, donde dice equipar gema, esto de aquí nos va a ayudar a equipar nuestra gema. Para eso tenemos que contar con un ítem, a la cual queremos meter la gema. Como pueden ver, en este ítem tengo casi todas las gemas, ya, como yo soy golenero, pues tengo esas gemas de destrucción, reducción de fear y freeze, y también de reducción de SP. Entonces yo quiero meterle una genita más de reducción de SP, aquí. Mi slot está abierto ya, pero si no está abierto el slot, simplemente te compras esto, que cuesta ahorito, y lo pones aquí, bueno, mi slot ya está abierto, por eso ya no me pide que abra. Muy bien, ojo, es muy importante, muy importante, que tengan en cuenta los días en que hay refinería. Esto de aquí no se puede hacer cualquier día al azar, ya que puedes perder todas tus gemas, se pueden destruir, así que tienes que saber qué días hay eventos de refinería, en donde no se va a destruir nada de tus ítems, y así que tengas más probabilidad de que puedas poner las 6 gemas sin el riesgo de que se destruya ninguna, ¿no? Para eso, pues simplemente te vas a la página de Racking, te voy a dejar aquí en la descripción del video, y ahí te vas a enterar de los eventos de fin de semana que lanzan, ¿no? Los eventos diarios y eventos de fin de semana. Así que, ahora sí, así es la forma correcta en el cual se mete una gema, ¿ya? Para que quede ahí. Mi forma de hacerlo, pues es así como están viendo ahora, simplemente pruebo, 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 espero que se quede, vamos a ver si tengo la suerte y que se quede la gema y que no se destruya nada, vamos, vamos, no, se destruyó la genita esa, se destruyó, bueno, no pasa nada, no pasa nada, lo ponemos de nuevo y abrimos el slot, bien, vamos a probar una vez más, ¿ya? Vamos a probar una vez más, esperando que esta vez sí la gema se quede en el cuadrito, y vamos, 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 no, se destruyeron dos gemas, ah, aquí no tengo suerte para esto, ¿eh? Se me destruyó la otra gema de fear, maldición. Bueno, 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 no importa, no importa, ya si se destruye una gema de fear, ya que con el efecto de inyección es como si tuviera una gema fear adicional. Así que vamos a probar esta última y espero que se quede, ya, espero que se quede porque esto me importa más tener esta gema a la de fear. Y vamos, 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 tienes que quedar, tienes que quedar para que salga perfecto este video. Y, dale, quédate, bien, ok, 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 excelente. Y es así, amigos míos, como es que se usa una gema, ya, como es que se usa una gemita, y pues como vieron, ya quedó ahí las dos gemitas amarillas, que se ven bien bonitas y todo, ¿no? Así que, pues, nada, eh, ven ahí en el ítem que después de, a ver, aquí, aquí, ven que dicen esta opción fear, aquí, al 1.4%, pues esto de aquí lo saco con un ítem que se llama efecto de inyección. Ya lo que hace es, este, te da habilidad adicional a los ítems que no tienen habilidad adicional escondida. Como vieron, el ítem de aquí no tiene habilidad adicional escondida, como por ejemplo, este de aquí, que sí tiene, y sale acá arribita, en azul, dice habilidad adicional escondida. Entonces, es muy recomendable poner a ítems que no tengan eso ahí para que tengas un poquito más. A pesar de haber perdido esta gema de fear, es como si tuviera ya otra gema de fear ahí con ese 1.4%, ¿no? Así que, pues, eh, no es mucho. De hecho, voy a terminar el video ya que estaba probando aquí en mi pechera, pues, tengo un efecto curse que la verdad no me sirve. Pero, ese, ese ítem es este de aquí, como pueden ver, cuesta solamente 100 de cash. Han estado regalando bolsitas de re cash, ya, entonces me salieron 250. Y, pues, ya me compré ahí, entonces voy a aprovechar y a ver si me sale el efecto fear, que es lo que más me interesa. Simplemente lo ponemos y ponemos inyección y, pues, aquí nos va a votar. Me salió efecto chaos, pero es el efecto que no me gusta, no me interesa. Yo solamente busco el efecto fear o freeze. Pues, vamos, a ver, no tengo mucha suerte en esto, pero a ver, ¿qué me salió? Slow. Bueno, bueno. No me salió lo que quería, pero es prácticamente así es como se consigue un poquito más de habilidad. Es como tener gemas extras en nuestro set. Así que, pues, nada, amigos, espero este video les haya servido de ayuda y ya sepan cómo usar sus gemitas. Bien, así que, pues, nada, nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!